estamos acá de nuevo en el cerro, estamos en un cerro chiquitito esta vez porque para conocer una otra bicicleta esta bicicleta es una lapierre ride fx plus esta es una bicicleta de rally es bien bonito y es de mi amigo marcelo reyes marcelo kings esta bicicleta es una marca francesa se le han hecho varios upgrades porque bueno esta tiene una horquilla rock chocs 30 que tiene 120 de recorrido tiene barras de 30 milímetros igual es como bien del vejito las barras es con aire y tiene bloqueo y tiene control de rebote abajo que esta es como el control de rebote medio raro abajo la palanca, ahora no la voy a mostrar porque pero no, es como antiguo, antiguo el sistema esta bicicleta es talla L a mi me queda, me queda grande la bici pero igual se puede andar aquí dice ride fx plus es el modelo tiene freno hidráulico no tiene dropper se le había puesto un dropper pero claro el marcelo tiene también esta ya m como yo y compré esta bicicleta que es talla L entonces tuvo que sacarle el dropper porque queda muy alto porque el dropper ya te ocupo un espacio aquí entonces ya con el sillín a tope cuando uno va a hacer el descenso él queda demasiado alto a este se le pusieron unos pedales de aliexpress que están bastante buenos porque son pedales más económicos pero son, son delgaditos son bien delgados, son livianos y tienen buen agarre, los pernitos estos los son bien como asesinos con las canillas si es que uno se llega a pegar un se llega a pegar con estos pedales pero tienen buen agarre que eso igual es bueno para la para las bajadas porque cuando hay mucha piedra hasta usted tiende a sacarte los pies de los pedales a veces a esta bicicleta también le cambiaron las masas adelante le pusieron una Novotec que esa es una marca que conozco y la otra no recuerdo dice censo, esa no es la gacha se le cambió el... esta bicicleta originalmente venía con tres platos y se cambió a monoplato y se le puso un piñón bastante grande, esto creo que es como de 50 50 dientes más grande ese fue un buen apurreír pues ahora tiene cambio en una sola manilla monoplato el shock es de la marca a la piel viene con control de rebote tiene para bloquear acá bueno y tiene 120 de recorrido también está la válvula del aire acá este choque lo encuentro, bueno yo los shocks que tiene mi bicicleta igual son son de gama un poco más alta este responde bien pero lo encontraba raro porque tú al subirte a la bicicleta como que cuesta que hunda así no... como que se siente duro al principio pero una vez estando arriba de la bicicleta ya estando en terreno, piedra, todo eso se siente igual bien bueno yo eh encuentro como que este choque te pega un poco de palanca así como que te hace una especie de palanca yo le regule un poco mi peso y le regule el rebote pero claro no tampoco le vamos a pedir tanto esto porque no es un choque así como de gama tan alta pero hace... igual hace bien la pega hace bien la pega hace bien la pega y hay que acostumbrarse nomás a esta bicicleta también se le cambió la T porque esta era una bicicleta es una bicicleta de rally entonces la T era mucho más larga porque estaba preparada más para tramos largos y las subidas acá le cambiaron la T por una más cortita para que sea... para que esté más preparada para los docentes neumáticos adelante tiene un Butcher Grit Grit este neumático igual está bueno es como... tiene caleta de agarre yo... al igual que el... ¿cómo se llama? que el DHF Maxis el Max Grip también este tiene las colocas más blandas de hecho este debe tener mejor agarre que el Maxis que ese Maxis por lo menos pero claro... uno sabe que la... la contraparte de eso es que estos neumáticos duran mucho menos se... se gastan más rápido las veces que el Lucas blandita atrás... tiene un neumático... vigilante de estos son de la marca... este 2.3 y la marca ¿cuál era? WTB creo que es el Butcher ese me parece que es... déjame ver este 2.6 este... es bastante ancho de... este 2.6 y el 27.5 la bicicleta... tiene aro... 27.5 tiene 2.3 atrás y 2.6 adelante la... hay diferencia de repente entre las marcas porque... el... ¿cómo se llama? los... ¿cómo se llama? los... los Maxis que tengo yo se ven bastante anchos y... no se ve tanto más chico que este pero este más ancho que el que tengo yo se supone este 2.3 está un poco... este se ve tan delgado de hecho se ve... ultra parecido al de adelante pero... hay una diferencia claro a este le falta dropper tenía pero se le quitó aparte el dropper que tenía no era muy bueno no era... el sistema que tenía de... de subir el sillín y bajarlo era como... como... bien... era malo... no... igual no me gustó a pesar de que Marcelo le gustaba usarlo tenía la maña de usarlo así en el sillín pero... no lo discriminamos cada quien con los suyos eh... los rotores... este... me parece que es... el de acá... me parece que es 160... este igual se ve chico... no... 160... y 203... o... 180... no le veo la... ah... sí... este es 180... 180 y 163... así que esa es la bicicleta... está bonita... vamos a darle una vuelta... la barra... la barra... de esta bicicleta... pues ya está un poco gastadita... eh... esa... que todavía da por un rato... sí... pero yo creo que después va a tener que pensar en cambiarla... en unos años más... en no tantos años más... tiene una pata a cambio SLX... que esta es la primera versión... porque es la que tiene mi bicicleta... la SLX 2... de Shimano... esta no viene con bloqueo... entonces... y no tiene... seguramente no tiene... no... no tiene embrague... no tiene embrague... entonces en una baja muy gruesa... igual puede... que suelte cadena... pero... son... bueno... a esta se le ha ido cambiando cosas... tampoco... son varios mejores que se le hizo... de repente... la pata a cambio sería una... una buena... un buen cambio... y... las... las suspensiones... no... yo creo que en unos años más... cuando ya esté hecha mierda... ahí se puede cambiar... pero... tiene buena geometría... se ve como un poco cortita... a ver... yo no la he medido con la... con la mía... con la Canyon... que esa es más larga... de todas maneras... igual se ve más... larga que la... que la... Canon... por ejemplo... que la... que la Jekyll... esa sí... se ve más grande que esa... bueno... esta bicicleta es... el detalle más grande en todo caso... pero... igual veo que las ruedas... se ven como más separadas... que la otra... habría que ponerla... habría... son... RIDE... Alex Rims... dice RIDE... me imagino que es por la... la bicicleta acá... RIDE FX Plus... el sillín... también se le había puesto uno... que era como de plástico... así que era como... ah... no era de carbono... se le puso un sillín de carbono... pero no le gustó a ver solo... así que le pusimos el original... eh... yo creo que también... tiene que ver con... con la medida... porque los... no sé cómo se llaman esos huesos... que uno tiene en el culo... entonces... hay sillín que son más anchos... más cortos de acá... y... te molesta cuando... no es de tu medida... así que eso... ahora... las vamos a probar un poco... no creo que tenga problemas... con esta bicicleta... porque si... igual se ve... se ve bien... yo... cuando vine... camino hacia acá... igual la sentí cómoda... así que vamos a darle... ahora vamos a probar... esta bicicleta en subida... que... yo creo que va a andar súper bien... porque tiene un plato... eh... tiene un piñón... tiene hasta 50 dientes... y además que cuando está... bloqueada la bicicleta... se siente bastante rígida... es bastante rígida... no... y... y... eso... qué... 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 ab Claro... qué... Hey... me... cómo es... qué... más grande y claro la bicicleta sube sube como araña estas suspensiones a pesar de no ser de gama alta igual funciona bastante bien el choque un poco se siente duro cuando tú te subas la bicicleta y hay que ponerle un poco de presión para que empiece a actuar uff la bicicleta ha subido bastante bien ayuda harto la rigidez de las suspensiones cuando están bloqueadas vamos a desbloquear las suspensiones y vamos a ver qué tal se comporta voy a probarla bien piolita porque no es mi bici y no estoy de costumbre aparte que no quiero romperla nada porque te cuesta un poco ponerla claro no, tenemos costumbre a estar ahí falta los frenos son ultra diferentes a los míos esta bicicleta no está frenando bien aquí voy a revisar los frenos porque hay que presionarlos demasiado para que frenen voy a revisar las pastillas y todo eso esta bicicleta como no es mía yo no la había usado entonces igual voy a revisar porque puede ser un peligro para el mismo Marcelo los frenos no bueno y algo de contaminación de entero que están sonando caletas ahí se siente el ruido la verdad que el choque de esta bicicleta no me gustó mucho que a pesar de que hunde te pega como que te lanza yo le estaba regulando el rebote para que no salte tanto de atrás pero es como no sé si será porque yo igual soy bien pesado tengo harto sobrepeso entonces yo creo que quitándole más aire más que como que no tiene mucho que ver con el rebote porque ya lo he regulado de alguna manera y no es lo mismo entonces es como que la bicicleta no alcanza a hundir bien a pesar de que los golpes fuertes igual hace la pega aquí ¿me chai? hace la pega pero no se siente más como un palancazo entonces yo por eso decía cerrar el rebote de repente para que no me devuelva tan rápido el este entonces ahora de todas maneras igual lo voy a poner más lento todavía voy a dar unos clics hacia atrás ya lo vi lo puse bastante lento para ver cómo se comporta igual vuelto a probarlo ahora está con menos rebote voy a ver qué tal se siente esto algo le encuentro a estos pedales que me cuesta colocar los pies aquí voy a ir despacito nomás llevo los pies súper abajo los talones porque esta cuestión me tiende a sacar los pies de los pedales y los frenos y los frenos me siguen obviamente dando al problema porque eso tiene que arreglarlo en la rata la hacha aquí apenas alcanza a frenar apenas alcanza a frenar y ahí mejoró bastante si la el rebote de la bici pero cacho yo si yo trato de hundir la bicicleta con la mano no se puede tengo que hacerle ultra fuerza y recién empiezo a rebajar ahí entonces esta bicicleta el shock funciona solamente con los pencasos más fuertes con todos los chicos que es como que quedaron como una rígida entonces una solución sería quitarle un poco de aire al shock porque ya caché que no es el rebote el problema es el es que es muy duro este shock muy duro una vez que ya inicia como el recorrido como que se pone más blando pero la partida es súper dura o sea yo no sé con la mano no puedo hundir la bicicleta o sea en todas las bicicletas que me subo yo puedo hacer eso esta con este no y no se le ve desgaste nada el shock está como nuevo lo que pasa es que claro es una gama muy baja a lo mejor de shock pero claro este sería un ultra buen upgrade porque la horquilla se comporta bien tiene poco recorrido esta pero la va está súper buena no tiene ningún problema es el shock el drama a mí no me gustó no me gustó el shock ahora claro yo con menos aire Marcelo igual pesa hartos kilos menos que yo entonces yo creo que no le pasaría lo mismo voy a ahora bajar de... ya está bajando despacio y le voy a quitar aire al shock un poco para para probarla entonces voy a andar despacito para no afonderla así que ahí vamos de nuevo y a esto del shock me ha estado dando problemas no traje no traje nada así para hacer esta cuestión así que voy a ver si y ahí le quité un poco de aire voy a ir la... ah ya parece que le quité mucho así ya voy a probarla así voy a bajar despacito para no hacerle daño a la bicicleta me ocurrió cuando salí de mi casa echar el bombín para el shock porque al parecer la dejé muy blanda pero y así se siente blandísima así que no me va a resultar este experimento claro no no va a resultar tengo que bajar despacito nomás y echarle... echarle aire a la cosa ya pero se siente ultra diferente a la bicicleta voy a... no voy a pasar por ninguna cuestión media rara para no fundearla porque va a fundear de seguro pero... claro está mucho mejor va muchísimo mejor por lo tanto supongo que si yo sigo la tabla que trae aire no hay que hacerle mucho caso porque seguramente yo le eché el aire para mi peso y le eché mucho entonces hay que probar nomás echarle a probar donde va a quedar mejor ya este shock se comportó mucho mejor con menos aire lo único malo es que llega al fondo entonces lo hice la bajada súper despacio para no dañarlo yo creo que la tabla que tiene para echarle aire a esto no debe estar muy bien bueno que eso pasa yo creo que casi todos los shock yo creo que hay que ir probando echando aire pruebas y error hasta llegar a un punto que sea bueno entonces ya lo otro voy a echarle aire de nuevo a la casa y la voy a probar así ya con más tiempo porque no encuentro que cuando estaba con muy poco aire la huevada funciona bien pero claro se afrontaba muy fácilmente cuando me pasa de tal psi hacia arriba ya se pone muy duro y para que funcione el shock tenéis que pegarlo ya más que en casa entonces hay una línea ahí bien delgada donde de cómo calibrar esta cuestión y yo creo que como esta bicicleta de rally no está hecha para darle así tan duro tampoco a pesar de que yo ando despacio si yo soy un novato no soy un experto yo me imagino que esta bicicleta no está para pegar salto ni nada de eso pero bueno voy a seguir probando este video por lo menos lo dejo hasta acá voy a volver a echarle aire a mi casa y la voy a probar así ya más tranquilo así que eso es bueno como era de esperar esta bicicleta pues te voy a ponerlo en otro lado se le sale la cadena bien suerte pues no hay mucho que decir de esta bicicleta igual está bueno la pierna el shock yo lo cambiaría así así que eso es ya eso sería todo no 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 no